¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 5 que nos dice Derriba pinos para madera. ¿Cuáles son esos pinos? Bueno, en este video les voy a enseñar. Así que vamos con el intro, les enseño una muy buena ubicación. Para hacer este desafío les recomiendo venir a esta zona, aquí exactamente, porque aquí tenemos algunos pinos, aquí y acá. En total necesitamos 5. Los pinos que vamos a utilizar son estos de aquí. Nosotros vamos a romper estos y como ven, nos los cuenta. Estos son los pinos que necesitamos para madera. Ahí está. Eh, 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 cuidadito que no te caiga brother. Y aparte de los dos que están de este lado, bueno de hecho ahí hay un tercero, este de acá. De este lado de la montaña vamos a tener todavía más. Como ven, aquí tenemos estos, se los pone en cámara rápida. Simplemente venimos y los tenemos que romper, es el 3. Lo vemos aquí. Aquí está el 4. Necesitaremos uno más para tener nuestro desafío completado. Ahí está. Ahí está. Desafío completado. Todos los de los pinos. Bastante rápido y sencillo. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les ha gustado, dejen su manita arriba y compártanlo con los amigos para que también sepan hacer este tipo de desafíos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.